Similar a la labor de las oficinas de protección de derechos que cuenta el Sename, el municipio de Portomont recalcó que dará funcionamiento a la oficina comunal de la familia. La idea de esta oficina es que se pueda descartar o confirmar a tiempo alguna situación indicativa de violencia o vulneración de derechos infantiles al momento de recibir una atención de salud o cuando faltan mucho a clases. El mes de marzo se va a constituir la oficina comunal de la familia. Muchos podrán consultarnos, ¿por qué ahora? Claro, efectivamente, porque nosotros estamos viendo que un caso inédito acá, por lo menos en Portomont, en Alerce, que ocurrió, nos damos cuenta que los protocolos, por ejemplo, que tiene derecho el municipio a través de salud o educación, son limitados. ¿La OPD? Claro, la OPD son limitados. Fíjese que yo escuchaba, por ejemplo, por allí, algunas opiniones o leía algunas opiniones, por ejemplo, de la gente del Sename. A mí me gustaría primero que ellos arreglen su tema y después opinen. Esta oficina irá de la mano con un protocolo más arduo en la detección de casos de violencia doméstica contra niños que permitan prevenir hechos ocurridos como el de Sofía a fines del mes de enero. En esa línea, la autoridad municipal explica cómo funcionarán dichos protocolos. Después de seis consultas de un niño en salud, va a ir un equipo completo, multisistémico, va a ir a visitar a la familia a ver qué pasa, a hacerle un seguimiento. En el caso de educación también, si un niño falla una semana o dos semanas, algo está pasando tal vez en la familia. Hay que ir a cerciorarse. Más allá, insisto, en lo que nos indican los protocolos de educación. Finalmente, el propio Edil comentó que la querella efectuada por la municipalidad sigue en pie, con la finalidad que recaiga en todos quienes sean responsables de la muerte de Sofía, buscando ampliar la investigación a la madre de la lactante, como también el de funcionarios municipales en la atención hospitalaria a la pequeña, las cuales podrían acarrear sanciones penales.